¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Hoy nuestra patria nos hace un llamado! ¡Necesitan auténticos patriotas y valientes guerreros! ¡Nuestro deber es defender nuestro país! ¡Como siempre lo hemos hecho! ¡Que Dios y las gloriosas alas del Águila Mexicana nos protejan! ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! Recordando nuestra historia y las glorias del pasado Recuerda, oh patria mía, en cada hijo hay un soldado Los ejércitos aztecas preparados a la vez Enfrentándose a muerte con las tropas de Cortés Españoles invasores sufrieron en vestiduras De los guerros mexicas cruzando sus armaduras En 1810 inicial independencia Con Italgo dado el grito a la carga y su clemencia Silencio hombres y mujeres con espíritu valiente Murieron por un gran sueño, una nación independiente En 1821 tanta sangre no fue en vano De la ceniza resurge el imperio mexicano Esa cuando un lúa intentaron reconquistarnos Nación libre soberana, la invasión le confirmamos En el norte los apaches atacaban sin cesar Atrapen a los traidores, nos vamos a fusilar Los gringos robaron tejas alimañas insensatas En el álamo pagaron con masacre los piratas Los gentis expansionistas quieren más, eso es notorio Tienen marchando del norte, quieren nuestro territorio Tomaron Chapultepec con descaro y con desquicio Lucharon hasta la muerte, el batallón de San Patricio Arizona, Nuevo México y la Alta California Esa herida no se cierra, simplemente se transforma Pasaron muchos años desde la última ocasión Desde Europa se orquesta y a la próxima invasión El 5 de mayo empezaron las agresiones Los valientes Acapotzla peyeron sin municiones El reemana al enemigo con rifles y con machetes Disparejo los cañones, tiene muerte los franceses En el campo de batalla el enemigo se destroza La victoria es mexicana y de Ignacio Zaragoza Soldados, nuestro amado México Se forjó con la sangre de miles de hombres y mujeres valientes Que dieron su vida por una causa justa Por nuestra tierra, por nuestra libertad Hoy, nos toca a nosotros luchar ¡AL ATAQUE! Por Viro Díaz, Jacobaz, eso decían las noticias Derroquen al dictador, estamos hartos de injusticia Comen todos sus fusiles, prepárense pa' la acción Se escuchan por todas partes, ¡VIVA LA REVOLUCIÓN! En esta lucha interna, no se pierde, no se empata Plima tierra y libertad, ¡VIVA MI GENERAL ZAPATA! Aquí el traidor se le captura en la pared, se le escribilla Una leyenda mexicana, el general Francisco Villa En 1926, preparen armas en los cerros ¡VIVA CRISTO REY! Quitaban fuerte los cristeros En la Biblia viene escrito, aunque alguno les aterra El tiempo es para la paz, pero también para la guerra Contra los japoneses batalló como ninguno Soledad le vive en cielo, el escuadro 201 Mexicanos muy valientes, cuadro cada este país Hoy su sangre está regada por los campos de maíz Ya lo tuvo Napoleón en un escrito iracundo Sai Juan con Morales, podría conquistar el mundo Esta letra habla de historia, mi intención es revivirla Mi intención es crear conciencia para ya no repetirla No se ocupa hasta el soldado, ni militar en acción Para luchar por tu tierra, pa' luchar por tu nación No necesito arma, mucho menos de las balas Mi armamento es mi talento y las balas, mis palabras Los tiempos han cambiado, siguen los mismos errores Con la guerra, sin cuartel para todos los traidores La violencia y la injusticia hoy azota a la nación Se combaten estos males con unión y educación Recordemos a los héroes y honremos su memoria Mexicanos de estos tiempos, volvamos a hacer historia Estadounidenses, japoneses, españoles y franceses Ya han probado de nuestro coraje Tenemos un corazón guerrero y valiente Pero también lleno de bondad Nuestra unión, valores y espíritu Harán de este país, una gran nación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!